Tarde, voy tarde, me están esperando. ¡Ay, se me quedan las llaves! ¡Ay, Dios mío! Mis papás me llamaron del aeropuerto que ya llegaron. El vuelo se adelantó y está media hora más temprano y a mí no me gusta que mis papás esperen por mí. Así que voy para allá, voy deprisa. Ya me voy. Los aviones siempre andan tarde. Sin embargo, hoy, el día que voy a buscar a mis padres al aeropuerto es cuando le da por llegar temprano. Y ¿sabes qué? No es como que mis papás me exigen que yo esté allí a tiempo. Es que yo soy una persona que yo no soporto estar tarde. Así que por eso es que ando con esta prisa. Ahora le voy a decir algo. Hasta aquí llegó mi prisa. Yo no voy a manejar como una loquita ahora porque me estén esperando. ¿Sabes por qué? Porque una de las principales causas de accidentes en los Estados Unidos es las personas que van deprisa, van acelerados en la carretera y eso ocasiona un accidente. Como dice el dicho, más vale llegar tarde, pero llegar seguro. Y llegar sobre todo con un buen seguro de auto. Uno nunca sabe cuando algo inesperado te puede pasar en la carretera. En este momento, mis amigos de Univista Insurance te pueden dar hasta un 40% de descuento. Llámalos. Te voy a dejar aquí la información. Averigua con ellos si te pueden dar un seguro de auto con mejores beneficios a un precio más bajo. Y si usted no tiene seguro, este es el momento. Quede prisa. Ahí sí que tiene que tener prisa para llamar a mis amigos de Univista Insurance. Llámalos. Te voy a dejar aquí la información. Ahí es donde yo tengo mis seguros. Te van a tratar como familia. Así que llámelos. Ah, espérese, antes que se me olvide. Y con mucha prisa le voy a decir esto. Que cuando los llame le dice que María Marín lo envió. Y yo me voy ahora calmadita a buscar a mis papás. Que yo sé que me están esperando con mucho cariño. Chau, chau. Univista Insurance lanza su nueva aplicación completamente gratis. Descárgala ahora mismo y localiza a los mejores agentes de seguro cerca de ti. Presiona, encuentra a tu agente. Escoge el más conveniente. Pon tus datos y contacta al número en pantalla. Univista Insurance lanza su nueva aplicación completamente gratis. Descárgala ahora mismo y localiza a los mejores agentes de seguro cerca de ti. Presiona, encuentra a tu agente. Escoge el más conveniente. Pon tus datos y contacta al número en pantalla.